¡Chicas! ¿Cómo se llama el galán de América? ¡Eso es mi larga! ¿Y quién es el machazo de larga? ¡Lulán Pumitón! Esa chica que ahí viene me provoca, me provoca ¡Provocadora! Esa chica que ahí viene me provoca, me provoca ¡Qué buen negocio! Con su cintura de arrispa, con su pantalón apretado Las curvas que se manejan me provoca, me provoca Con su cintura de arrispa, con su pantalón apretado Las curvas que se manejan me provoca, me provoca Para eso me arreglas mujer Para salir a la calle y provocar Y uno que está prohibido No sé qué hacer Mírala, qué bonita que está La flaquita que ahí viene me provoca, me provoca La flaquita que ahí viene me provoca, me provoca Su mini falda que lleva demuestra lo que ella tiene Las piernas que se manejan me provoca, me provoca ¡Está poderosa! Su mini falda que lleva demuestra lo que ella tiene Las piernas que se manejan me provoca, me provoca ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué hacer con las mujeres, siempre anda provocando Miro sus piernas, miro sus curvas, ya me estoy volviendo loco No sé qué hacer con las mujeres, siempre anda provocando Miro sus piernas, miro sus curvas, ya me estoy volviendo loco Y uno no es de madera, uno no es de acero Uno tiene su corazoncito Miro sus piernas, miro sus piernas, miro sus piernas, miro sus piernas Pero qué bonita que está la guanoqueña Quebradita, buen negocio Bien despachadita como pa' pobre ¡Así la quiero! ¿Qué dice Hans Vargas y Cintia Guardia? Y su pequeño tallino ¡Qué bonita familia! Soy soltera, como lo que quiero Soy soltera, como lo que quiero Pero ya no te pongas esa minifalda mamá Me aloca, me aloca Vamos a bailar, vamos a gozar ¡No es de ritmo original, original!